Probablemente sepas de la apnea que en algunas personas puede provocar rengidos involuntarios, pero ¿sabías que la apnea también es un deporte? Puede sonar muy raro, pero esta subdisciplina del buceo trata sobre suspender voluntariamente la respiración dentro del agua, lo que evidentemente lo hace un deporte muy extremo. ¿Por qué alguien llevaría su cuerpo al límite bajo el agua? ¿A quién se le ocurrió? Hoy te contaremos un poco de lo que debes saber sobre este extraño y peligroso deporte en el que solo con mucha técnica y disciplina podrías competir. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y enterarte de las historias más impactantes del mundo de los deportes. Yo soy Marigel Reyes y ahora sí, ¡arrancamos! Hoy el buceo libre o la apnea es un deporte de récords y competencias, pero no siempre fue así. En términos de nuestra historia más reciente, la apnea es la base de la pesca submarina pulmón, una actividad milenaria que todavía está vigente y la practican numerosos grupos a lo largo y ancho del mundo, pues durante siglos ha sido la base de su alimentación. Otro curioso antecedente es el de las legendarias buceadoras Ama de Japón y Hainyeo de Corea, aunque en la antigüedad y como en muchos deportes, el buceo era practicado exclusivamente por hombres. Sin embargo, a partir del siglo XVII, se tienen registros de que el buceo libre era una actividad principalmente practicada por mujeres, convirtiéndose en los principales soportes de la economía familiar. Las sirenas asiáticas bajaban varios metros bajo el agua en busca de moluscos, algas y mayormente perlas a pulmón e igualmente amarradas a cuerdas. El buceo libre como lo conocemos actualmente tiene muy poco de existir, pues a lo largo de la historia no existían divisores, aletas o trajes de neopreno que ayudarán a practicarlo. Fue hasta la llegada del siglo XX que el panorama cambió por completo. En 1927, Jacques O'Marshad inventó el visor y 11 años después, Maxime Porjot lo mejoró. Las aletas no se quedaron atrás, pues en 1933, Louis de Corlewell las patentó como propulsores para nadar. Años después, en 1951, Hugh Bradner, un estudiante de física y aficionado al buceo, inventó los trajes de neopreno. Ahora que ya te contamos en breve parte de los orígenes de este deporte, te contaremos un poco sobre los pioneros. El primer descenso de buceo libre del que se tiene registro es del italiano Raimondo Boucher, quien en 1949 logró descender 30 metros sin un rasguño, imponiendo la primera marca mundial de apnea, abriendo un portal que ya nunca se cerraría. En las siguientes dos décadas, el buceo libre ganó popularidad y personajes como Hope Croft, Enzo Mallorca y Jacques Mayer fueron los protagonistas indiscutibles de la escena. Hasta aquel entonces, los récords se volvieron muy mediáticos y la competencia comenzó a hacerlo. De hecho, la película de Luc Besson, Azul Profundo, está basada en la rivalidad que existía entre Enzo Mallorca y Jacques Mayer. Cada vez eran más las profundidades alcanzadas y una pregunta quedaba en el aire. ¿Cuánto es capaz de soportar el cuerpo humano? En aquel entonces, el manual de buceo de la marina estadounidense indicaba que cualquier humano que descendiera más de 37 metros bajo el agua sufriría una compresión torácica y moriría. Pero la comunidad científica hizo varios experimentos con estos pioneros para intentar explicar algo que en aquel momento parecía increíble. Estos tres hombres demostraron que sus límites todavía no se habían alcanzado y tanto Enzo Mallorca como Jacques Mayer lograron alcanzar incluso los 100 metros de profundidad. Por su parte, Bob Croft pasaba alrededor de 25 horas a la semana en un tanque de 30 metros de profundidad en donde entrenaba a buceadores para escapar de submarinos en caso de emergencia. Fue ahí donde empezó a practicar con la respiración y logró contener la respiración durante más de seis minutos. El mismo Croft también desarrolló la técnica de empaquetamiento de los pulmones, lo cual consiste en forzar el aire extra en sus pulmones ante una inmersión. En la actualidad, el buceo libre ha evolucionado a paso veloz y en las últimas décadas se ha desarrollado equipo más especializado con ayuda de la tecnología y las técnicas que se han ido mejorando, dando pie a profundidades y distancias cada vez mayores. Ahora, existen varias categorías en el deporte y por lo tanto, son ya varios los récords mundiales que no dejan de sorprender. Como la francesa Alice Modolo, quien se sumergió en el agujero azul de Dean en las Bahamas durante el Vertical Blue 2021. Durante el segundo día de competición, batió el récord nacional de Francia, llegando hasta los 92 metros en tan solo 3 minutos y 19 segundos. La marca la batería ella misma tres días más tarde, llegando a los 95 metros de profundidad en 3 minutos y 12 segundos, superando el récord del mundo de la eslovena Artic Alenca por un metro. En la categoría masculina, el apneísta de moda es el también francés Arnaud Geralt, con tan solo 25 años, que ha logrado lo que varios les ha costado muchos años en conseguir. En mayo del 2019, estableció el récord del mundo de 108, y en septiembre del 2020 lo haría en 112, y para julio del 2021 llegó a los 116 y luego a los 117. También ha impresionado en el 2021 la mexicana Camila Haber, quien logró un nada despreciable segundo lugar en la modalidad de buceo de apneas sin aletas en el agujero azul de Dean, a pesar de que no batiera su marca de 58 metros de inversión, la cual es hasta el momento récord nacional. Pero la campeona de la competencia mundial fue Alesia Cecchini, quien además impuso un récord mundial con su descenso de 74 metros, superando solo a sí misma. Increíble, ¿no te parece? Sin duda alguna, solo los más valientes y arriesgados se atreven a desafiar las profundidades, pues el principal riesgo de esta práctica es que se produzca un síncope durante el ascenso, es decir, un déficit de oxígeno en el cerebro que provoca un desmayo en el deportista, y por lo tanto, su ahogamiento. Por eso es tan importante la preparación y el cuidado del cuerpo, además de siempre realizarlo con un compañero. No lo intentes en casa. Si te gustó este video y los increíbles datos que descubriste, no dejes de suscribirte, comparte, déjanos tus comentarios y cuéntanos, ¿qué te parece la apnea deportiva? ¿Lo intentarías? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!